Serbia, aquí viene a correr, porque tope y jugaba de medio campista. Sí, parece que se va a animar más al ataque y correcto, mete ahí a los dos puntas. Y aquí viene el 2-1, ¡gool! ¡Gol! A una defensa dormida. Aquí la vemos, como se confunden entre los dos, se duermen y perfectamente Simic ahí les quita la pelota, no se deciden quién va. Estaba ahí entre Neil y entre Jonathan Gómez, los dos se quedaron a medias y el que aprovechó perfectamente fue este número 10 y después la manera como define solo contra el guardameta.